No puedo creer Dámalo Vale Dame la otra Las cadenas no se pueden romper así Y las espadas nuevas Claro, claro Es que yo no sé Yo creo que esas son las cadenas, que las espadas no tienen nada que ver Están rompiendo muchas cadenas allá, ¿sabes? Porque las cadenas las están haciendo mal Claro Y Andor Díaz se está quejando Mira, mira, moviendo vallas y todo, quejándose Ale, avísalo para que te vayas aquí Saluda a tus suscriptores, que hoy soy el cámara ¿Epa, yo? ¿Estás grabando o qué? Espérate, deja que me quite la camisa Hola, aquí con mi amigo Ale El hijo del coco arriba de Puerto Ventura, allá abajo No le des like ni desuscribe ¡Oh, me maté más allá! ¡Aquí! Mira, arriba con la hijita ¡Aquí! 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 Vamos a poner esto para allá Vamos a poner Vamos a poner ¡Uepa! ¿Qué pasa, gente? Nos vamos a apagar un mato Una adaucaria No sé qué tipo adaucaria es Lo voy a preguntar después a mi jefe A ver cuál es y se las dejo en pantalla Pero vamos para allá Hay que levantarlo porque tiene cable y tal Pero bueno, ya lo verán, ya Va a estar guapo Piso 1 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 Ya no siento Supongo estoy �ibido Dios Tiene 150 años 150 Entre 100 y 150 Pongamos Pero 150 Así que vamos para allá A coger el cochito Y patero Que donde hay que hacer el trabajo hoy Está lloviendo Está lloviendo Pero yo A ver, a ver Esperemos hacer Yo creo que se haga De todas maneras Si no llego muy fuerte Seguro que para después Y nada Eso Voy para almacén Que no creo que No, no se ve nada Y vamos a ver Tres pollas Tres pollas montando un palo ¿Qué dice la gente? ¿Cómo está Luciano? Aquí estamos Déjame irnos Ya vamos Ya llegamos a tener balcón Y un lápiz Como me quedo con eso Probe la gasolinera Hostia, ¿no? Ah, ya decía yo Que estaba todo apagado Madre, madre Se quedó dormido El cafetal voló Me cago en Dios Roberto no tiene un motor ahí Huele manita santa Pues nada No hay luz A ver si viene la luz Vamos a acercarnos del colegio Como salga la del colegio Aquí es un otro puño De ellas también Como, más vídeos Nada, vamos a pagar una palmera Está lloviendo mucho Para el árbol Me quedo con las ganas No voy a apodar Luis Que no me deja apodarla Pero bueno Dele like y suscríbanse Ah, bien Activen la campanita Es importante Está lloviendo En Canarias casi no llueve Hace falta Alan, ¿qué haces el vídeo? ¡Deja milgo! Salud! ¡Soged ya! Polero Ve I might bend, but I'm never breakin' Took some time off, now it's mine for the takin' You don't know just how far I'll go And you can't see just how great I'll be And you don't know just how far I'll go So no matter what you say, know that I'm gon' be I'll be okay Pain isn't final, failure's not fatal Support me like Cain, I just wanna be able Provide for my family, be the best I can be Speaking from the heart, I hope you understand Me, not worry about the outcomes Problems on my outrun Count on me, no matter where you count from As long as you never, ever, ever count me out You can tell me I'm a mess I'm alive so I am blessed I can't worry about the rest, rest Yeah, yeah You can tell me that I'm wrong I've been working all day long I just hope you hear this song, song Because You don't know just how far I'll go And you can't see just how great I'll be And you don't know just how far I'll go So no matter what you say, know that I'm gon' be You don't know just how far I'll go And you can't see just how great I'll be And you don't know just how far I'll be And you don't know just how far I'll go So no matter what you say, know that we gon' be We will be okay Yeah, 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 yeah I'ma be okay Yeah, I'ma be okay Team anywhere, yeah We gon' be okay Yeah, I'ma be okay Miren lo que está saliendo aquí Esto creo que es la batatilla, no estoy seguro Se los dejo en pantalla Esta planta es canaria Batatilla le dicen en el común Al científico no me acuerdo Pero tiene mucha pinta Qué guapa Hay que tener cuidado con esto Este no sé cómo se llama Este no sé cómo se llama ¿Qué está? Ok, sí Vamos ¿No caer? Sí, tienes las paletanas duro ¡Suscríbete! Madera rota ¡Suscríbete! Nada, a comer Ahora me voy a entrenar Acabo de llegar Esto es huevo Huevo y... ¿Y qué más? Tomate aquí abajo Y habichuelas Y le quité a mí una litra de millo que tenía ahí Y eso con canela Y orégano Y un poquito de sal Y nada, ya vieron hoy Me quedé con las ganas de hacer la huracaria Pero el lunes La voy a hacer Otra parte del equipo se va Para hacer palmeritas Al centro de Alzheimer Aquí en Gran Canaria Y... Y eso, está lloviendo Hicimos la palmerita, la subió Luis Y poco más Eso es lo que les digo A comer y les dejo un poquito con el calentamiento Porque aquí no puedo grabar, ¿vale? Y eso, lo de siempre Suscríbanse Le dan a la campanita Un me gusta, un no me gusta Comenten y todo el rollo Compartan el vídeo también si quieren Y ahí vamos Poquito a poco Para arriba el canal Me cago en Dios Venga Ahora en Enero Quiero... En Enero En Enero En Enero no En... 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 En una semanita Quiero empezar una planificación que estaba llevando Cuando estaba en... En... En la residencia Que me fijaba mucho en un atleta olímpico Que es Rubén López Guarmacinzo Que es de Cataluña, ¿eh? Aquí de España Es muy, muy bueno, ¿eh? Y tiene... Eh... Tiene un canal de YouTube Que suele subir, pues, su vida Y el rollo de... De los gimnastas, ¿no? El de... Los entrenamientos Y... Y todo el mundillo, ¿ves? Está guapo Interesante, ¿no? A quien le guste... El rollito, ¿ves? Pues... Nada Les tengo que... Que decir la planificación que estoy llevando Que voy a empezar a llevar más bien de nuevo Cuando estaba en la residencia Que hacía... Dos días a la semana hacía mínimo algo de... De peso Y ya que estoy en gimnasio Puedo aprovechar... Eh... Pues lo que son las pesas, ¿no? Las salas de musculación Porque estoy ahí Que llevo dos meses y poco Siempre voy cambiando y tal Y ahora, pues, he decidido meterme aquí Porque me queda al lado de casa Que no tengo que estar cogiendo coche ni nada Y la verdad es que está de lujo Hay poca gente Se entrena súper cómodo y... Está bien Y eso Al final estoy haciendo calistenia Calistenia Y lo que es, pues, ejercicio con... Con... Con el propio cuerpo corporal Y un poquito a lo mejor del astre que le meto Pero nada Muy poco Dos, tres kilitos Y ahora quiero, pues, volver a empezar... Eh... Como estaba en la residencia De... Dos... Dos días a la semana Darle ahí un poquito de musculación Lo que... Lo que son... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.